Frena de eso noticias. Martes 14 de julio hemos analizado tanto el decreto 101 como el proyecto de ley presentado por la ministra del trabajo Dori Zapata. Con relación al decreto 101 claramente es una violación a las disposiciones legales y constitucionales en materia de la jornada de trabajo. En la pirámide de Kelsen los decretos ejecutivos no están por encima de la ley y este decreto 101 pretende rebajar la jornada de trabajo de forma unilateral por parte de los empleadores. Hasta hoy el código sólo permitía rebajar la jornada de trabajo cuando el trabajador así lo firmara con el empleador. Pero además la disposición constitucional que establece claramente que la jornada de trabajo es de 8 horas nada tiene que ver con lo que está planteando este decreto 101. Por otro lado la reforma planteada en el proyecto de ley que la acera, las conquistas, bajar todos los recargos de las jornadas extraordinarias a 25% es un robo a los trabajadores para regalárselo a los empleadores. No aceptamos esto. Como tampoco la prolongación de los términos y condiciones que se establecen para prolongar la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Esta reforma leonina pretende el gobierno xenoflexo del señor Cortizo entregar los derechos de los trabajadores a la oligarquía empresarial de Panamá para que los mismos puedan garantizar su riqueza. Este proyecto de ley no defiende los puestos de trabajo ni respeta la conquista de los trabajadores. Por ello, el día jueves 16 estamos convocando una marcha que sale del Parque Porra a las 9 de la mañana hacia la Asamblea de Diputados. Y vamos a apoyar todas las acciones de calle que convoque la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. Suntra se movilizará no solo en Panamá el día jueves, sino también en Colón habrá piqueteo, en Chorrera habrá piqueteo, en Chiriquí habrá marcha, en Bocas del Toro igual, en Provincias Centrales y en Cocle. Máxima alerta a los trabajadores a defender nuestros derechos que quieren ser robados por este gobierno para beneficiar a los empresarios. Así que ya sabemos que la lucha está en la calle y vamos a defender nuestros derechos, compañeros y compañeras. A los trabajadores del país, de todo el sector privado, sin duda hay que salir a luchar. La traición de la supuesta mesa del diálogo ahora se ve reflejada claramente en los proyectos de ley y adicionalmente en el decreto 101. A la lucha a defender nuestros derechos. Frenadeso Noticias 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 Noticias